¿Sabías que? En un sitio muy visible contigo ahora al tanque del acueducto, fue construido por el señor Hermann Hernández en 1958 el Monumento a la Virgen María, bajo la vocación del Perpetuo Socorro, fue su gestor el antioqueño presbítero Luis Alfonso Rivera Gaviria, coadjutor de la parroquia. La placa conmemorativa dice, homenaje de gratitud de Samaniego al progresista sacerdote señor Luis Alfonso Rivera, Samaniego 2 de agosto de 1958. Si pasas por sus callecitas, solo tienes que decir, que mujeres, que mujeres tan bonitas, soy hermano, la que veo aquí. Samaniego ciudad paisaje, Samaniego tierra musical, Samaniego ciudad amada.